Soy David Vélez, coordinador de obra, en esta ocasión les contaré el avance que tiene el proyecto NATE. Tenemos en este momento la torre número 1 en la cual empezamos las pilas de fundación y tenemos toda la huella de la edificación lista en excavación y movimiento de tierras. La torre número 2 estamos en el proceso de excavación, tenemos ya conformados los saludes y pronto tendremos la huella donde vamos a ubicar la torre número 2 y aquí en esta zona tenemos el parqueadero. Iniciamos con el proceso de la excavación de las pilas de contención, próximamente empezaremos con la colocación del concreto en las pilas de torre 1 y iniciaremos con las pilas de la torre número 2. Hola mi nombre es Carol Restrepo, soy propietaria del apartamento 809 de la torre 2 y vine a conocer los avances del proyecto NATE y es muy rico, muy gratificante saber en qué va la inversión, en qué va el sueño que estamos construyendo y es un avance muy grande aunque uno por el momento dice bueno apenas están empezando a mover tierras pero realmente verlo qué va y cuando ya el ingeniero de la obra le explica a uno los avances uno entiende que son pasos muy importantes para poder empezar a construir este gran proyecto.